Viene, aquí el resumen del compromiso, un partido lleno de goles. Lleno de goles, la diferencia te digo que le hicieron los goles no en el sentido de la ventaja del marcador, sino que mira la calidad de goles que hubieron, para disfrutarlos, este es un golazo de Ranquifra. Tremendo saque, un saque-pase con la mano de Cuba y la pone allá donde no llega nadie. Realmente un golazo. Y acá viene la pinturita esta. Esto va a quedar en la pupila de todos los aficionados. Tremendo gol de Lovar. Tremendo golazo, ¿no? Casi en el vértice. Es que es increíble, que entre un olímpico, primera vez que veo un gol olímpico en el primer palo, y en la esquina, ese también fue un buen gol. Un punto técnico de bajarla. Una distracción de la defensa de Cristal y una buena ubicación de Ranquifra, el olfato de goleador. Y después vienen las equivocaciones de Leóncio Benítez, ¿no? El juez asistente. Este es el gol de Cristal en posición adelantada. Chávez para marcar el 2-2. Pero muy sutil, ¿no? Muy sutil, es para ver en el momento instante. Ahí. El momento justo cuando recibe la pelota, ya había salido unos segundos antes. Después la lucha Balbín. Ahí va él. Salva arriba de Neira. Y no le puede dar esta ventaja a Ávila, ¿no? No. Ávila te mata y tiene una ubicación el cholito. Es para disfrutar los goles. Y este, este es la cereza, la torta, ¿no? Eso. No. Qué golazo. Esa es la máxima. Qué golazo. Qué golazo. Ni siquiera, ni siquiera empezando a pisar el círculo central. No, 70, 75 metros. Cuando vino Messi, Neymar hizo un gol parecido. No. Y después, el segundo error que tiene Leóncio Benítez, el juez asistente. Porque en la pelota larga participa en el salto. Está adelantado ahí Ramos. Sigue la acción. Y después en el rebote la coge Ramos para el 4-3. Sigue la acción.